Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver los fundamentos básicos de patología de piel y mucosas y vamos a ver el tema 7 ya, es qué observar en las lesiones de la piel. Como ustedes ya vieron, ya vimos cuáles son las lesiones elementales tanto en piel como en mucosa. El día de hoy quiero que recuerden un poquito esas lesiones elementales de piel, ya vieron que hay algo de diferencias entre la piel y la mucosa y eso de la mucosa aplica a cualquier mucosa, ¿no? Entonces hoy nos enfocamos un poquito en las lesiones de la piel, en qué es lo que vamos a observar una vez que encontremos una lesión de la piel. Lo primero que vamos a hacer es darle el nombre, qué tipo de lesión elemental es. Hay un poquito de duda en los foros de discusión en cuanto a si es una escama, si es una variante de lo normal y si también es una lesión elemental. Todas las lesiones parten de una lesión elemental, cuando al menos para describir parten de una lesión elemental, ¿sale? Así sea una variante de lo normal, es una lesión elemental lo que está, lo que la va a formar. Entonces lo primero que vamos a describir en una lesión de la piel es el tipo de lesión. Entonces tenemos aquí las lesiones, bueno ya vimos cuáles son los tipos de lesión, ya no me voy a meter otra vez a explicarles los tipos de lesión. Les puse aquí unos ejemplos en la primer diapositiva, como puede ser mácula, pápula, nódulo, tumor, etcétera. Todas las que ya vimos que se refieren a piel. Eso es lo primero que debo de observar. Así sea una variante de lo normal, lo primero que le voy a observar qué tipo de lesión elemental es, si es primaria, si es secundaria y cómo la puedo clasificar, si solo es una mancha, si es una elevación y depende del tipo de, de el tamaño de la lesión, ¿no? Entonces una vez que vemos el tipo de lesión que es, vamos a observar la forma y en el caso de las formas de la piel, vamos a observar la forma redondeada, esa no tiene ningún problema, lo estamos viendo aquí en este lunar que está al lado del ojo, este vemos la forma redondeada, y tenemos otra imagen que es la circinada, que es igual redondeada, pero si ustedes se fijan, esto circinado pareciera que tiene un borde elevado que le da así como la forma más circular, sigue, es plana, pero aún así esto circinado le da la forma ligeramente elevada en la periferia, formando el círculo, quedando totalmente plano al centro, incluso se ve un poquito más claro al centro, esa es una forma circinada. Después les puse aquí otro ejemplo de una lesión ovalada, vuelve a ser un lunar, pero ahora es un lunar plano, y entonces este lunar, pues la forma es ovalada, no hay mucho pierde, y ahora vamos con la forma policíclica. Si ustedes observan bien la imagen, que es un brazo, quiero que observen bien, bueno, primero que nada, son lesiones que se parece un poquito a la circinada, pero a estas le vamos, si no está elevado, por ejemplo, si la periferia no está elevada, únicamente se considera anular, que le da la forma como de un anillo, ¿va? Porque es nada más un anillo, porque no está elevado, acuérdense que la circinada sí tiene el borde ligeramente elevado, en el caso del anular, no, nada más da la apariencia de anillo, por eso es anular. Y en el caso de la policíclica, si ustedes observan en la imagen, no todas tienen esa forma circular, hay unas formas que es un circulito, luego se va haciendo más pequeña, y luego se vuelve a agrandar, esa es una policíclica, es decir, se abre la lesión, es más grande, después se reduce, y después se vuelve a ser grande, a esa le damos la forma policíclica. Después vamos a ver qué número de lesiones tiene, puede ser una lesión única, casi que la gran mayoría de las lesiones únicas pueden ser un lunar, puede ser una lesión, ojo con eso, no es que siempre cuando es una lesión única quiere decir que es benigna, puede ser una lesión única, que ya no se está hablando de un carcinoma, pero bueno, nada más hacer hincapié en eso, ¿no? Escasas que son muy poquitas, quizá muy, este, unas 3 a 5 se consideran escasas, o bien múltiples, como la que volvemos a ver en el brazo, que abarca todo el brazo, y les aseguro que si tuviéramos la imagen de todo el cuerpo, estas lesiones son más, ¿sale? Eso es en cuanto al número de lesiones, no hay mucho pierde, escasas, acuérdense hasta 5, de 3 a 5, más bien de 2 a 5, porque si no me van a decir que el 2, ¿dónde queda si en única o en escasa, no? Hasta 5 lesiones se consideran escasas, ya más de 5 son múltiples. Después tenemos los bordes, y aquí en los bordes vamos a ver, vamos a manejar los siguientes términos, los términos que se manejan en cuanto a bordes, es bordes bien definidos, bordes mal definidos, y bordes irregulares. Bien definidos no hay mucho pierde, ¿no? Sabemos bien dónde inicia y dónde termina la lesión perfectamente, ¿no? Tenemos aquí una lesión roja, seguimos viendo la lesión tipo macular, que es un nebo, que es un lunar, la pigmentaria, la que estamos viendo, donde los bordes se ven bien definidos. Tenemos la lesión roja, que también se ven los bordes bien definidos. Y entonces, habrá, cuando hay muchas lesiones, su pregunta será, cuando tengo muchas lesiones y unas se ven que sí terminan bien, se ve perfectamente dónde terminan, si tienen el borde bien definido, y hay otras que los tienen mal definidos, pero pareciera que son iguales, entonces ahí le vamos a poner el término, entran al término de irregulares, porque algunas sí tienen el borde bien definido y otras no. Y aquí les puse un ejemplo de cuáles serían las lesiones con el borde bien definido. Si se fijan, es una lesión pigmentaria, que de igual manera no se alcanza a limitar dónde termina bien, el límite se pierde completamente, y a eso le llamamos el mal definido, un borde mal definido. Después vamos con el tamaño. En el caso del tamaño, puede iniciar con centímetros, con milímetros, ¿sale? Lo podemos decir así, como es el ejemplo de las ampollas, ¿no? Que veíamos cuando vimos las lesiones elementales, que era de .5 centímetros o 5 milímetros, no hay ningún problema. Pueden ser en un tamaño, pueden ser a manera de puntilleo. Les puse aquí una imagen, pero realmente no es tanto un puntilleo, necesitarían estar más pequeñas todavía para considerarlas como puntilleo, pero más o menos les puse la imagen, es una mano, para que ustedes vean cómo podría ser un puntilleo, pero realmente sería todavía más pequeño y sin elevación. Después les puse aquí una imagen, que es una imagen de una espalda, y entonces tenemos el tamaño en sábana. Y aquí el tamaño en sábana, o decir que está en sábana, quiere decir que cubre una buena parte de la piel, quizá no de manera continua, es decir, que la misma lesión vaya cubriendo todo, pero sí va, aunque vaya de manera discontinua, pero cubre una buena parte de la piel. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios para que justamente vayan practicando estas características de la piel que debemos de saber manejar. Y el primer ejercicio que vamos a hacer viene en la siguiente diapositiva. Ok, el primer ejercicio que tenemos aquí es un nódulo. El tipo de lesión es un nódulo. Espero que lo alcancen a ver bien y que estemos de acuerdo todos que es un nódulo. Una vez que tengo el tipo de lesión, pues me voy a la forma, ¿no? ¿Qué forma tiene? Si ustedes gustan, pueden estar haciendo anotaciones y les doy algo de tiempo para ir como si estuviéramos en el mismo momento. Ok. La forma que tiene este nódulo es ovalada, o habrá quien diga que es redondeada. O sea, pudiera pasar un poquito, todavía alcanza a entrar en el término de redondeada, pero también se ve un poquito alargada y entonces podríamos considerarla como ovalada. Ok. En cuanto al número de lesiones, como nosotros solo vemos una, le vamos, ahí adquiere el término de única. ¿Sale? ¿Qué bordes tiene? Observen ustedes bien. ¿Qué bordes tiene esa lesión? Pues se ve bien donde termina. Realmente no hay como una pérdida del borde. Se ve perfectamente bien donde termina. ¿Qué tamaño tiene? Acuérdense que si quedamos que es un nódulo, pues el tamaño debe de corresponder al tipo de lesión que dijimos que era. Y entonces, pues tiene que medir de 1 hasta antes de 2 centímetros, hasta menos, hasta 1.9 centímetros. Esa es la medida que debe de tener. Entonces, hasta ahorita, practiquemos estas características. Vamos a hacer otro ejercicio. Y en este caso, el tipo de lesión que estamos viendo es una costra. Es una costra amarillenta. Es una costra mielicérica. Y en alguna de las preguntas del foro me decían que de dónde sale el suero. Recuerden que la sangre está compuesta por un suero. Y ese suero es el que cuando hay una pérdida de hematis, también de pérdida de sangre, también sale este tipo de suero. Entonces, este suero es el que se va a quedar ahí en la costra. Y entonces lo vamos a ver de color amarillento ya cuando está seco o desecado. Entonces, como tipo de lesión, tenemos una costra mielicérica. ¿Qué forma tiene? Bueno, esta forma sí entraría en una forma ovalada, ¿sale? Después, ¿cuánto número de lesiones son? Pues nada más estamos viendo una. Aquí no hay ningún problema. ¿Qué bordes tiene? ¿Ustedes alcanzan a ver dónde termina? Bueno, la costra como tal tiene un borde bien definido. Pero si ustedes se fijan, a lo mejor lo que los puede confundir un poco es que alrededor de la costra hay un color más o menos rojizo, un enrojecimiento, pero eso ya no es parte de la lesión principal, ¿sale? O sea, sí lo podríamos considerar una mácula, pero realmente la lesión principal que estamos describiendo es una costra mielicérica. Entonces, esa sería su, en cuanto a los bordes, bien, este, vamos a decir que son bien definidos. Y el tamaño. Aquí en el caso del tamaño, pues no hay ningún problema. Lo podemos medir perfectamente. Hay quienes los miden así, tal cual, con una regla, con una regla milimétrica, hay un aditamento que se llama Vernier, que también nos va a ayudar a determinar el tamaño de las lesiones en la piel. Bueno, hasta aquí terminamos la mitad de las características de la piel, de lo que vamos a observar en el siguiente video. Vamos a ver más características y seguiremos haciendo ejercicios.